Me gustó la vida recia, hice cosas malas buenas y una super del 40 me enseñó Que a la vida hay que apostarle y batallarle para no perder el montón Hay historias que contar y amigos que recordar, mas no quiero contagiarles mi dolor Tanto tiempo la perrie, gané y prove del poder, por inercia ya me tocaba perder Dice tanto con el diablo, no firmé ningún contrato, al contrario siempre a Dios me encomendé Y doy las hamburguesas que vendían y los carros que la ven La balanza se inclina, puse todo a mi favor, y lo que tanto esperé por fin llegó El dinero me sobró, y no lo niego me ayudó, y aquel perro se convirtió en un señor Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comerle al mundo Y lo que había en él, como llueve se seca, el café se enfría, un día corría mi suerte Ganó Holanda, perdió China Y puro calibre 51 A mi nadie va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Dubái, España, todo conocí Que las pirámides de Egipto raspe las suenas de mis lobos Las más hermosas mujeres, las actrices de la tele, una cena y adornaban mi colchón Ese es otro rollo amigo, lo más perro que he vivido, aunque se lo cuente desde la prisión Este es el día del año nuevo, con puro champán de lueno, ese día nunca lo voy a olvidar Los huevos de las paletas me atoraron en la sala de abordar Era gente de Interpol, de la DEA que se llevó apenas juntos y pudieron detenerme Este es el gusto que me llevó, y sé que sería otro juego, si hubiera cargado con mis 5-7 Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comerle al mundo Y lo que había en él, como llueve se seca, el café se enfría, un día corría mi suerte Ganó Holanda, perdió China Ganó Holanda, perdió China